7, 8, 9, 10, y ahí tenemos a Nacho ahí tenemos a mi mami y ahí tenemos a Firulay que crece y ahí tenemos al Nati, el pelo amarillo, el hijo de Donald Trump está liso ahorita ah si, tiene que caer un aguaje para que... pero ve la más alumbrada ya enfocada y abajo para arriba para que se vea dame la mano vas hay muchas así no, más éxito lo más arreglado ahora si así es mami va a suceder después por el momento vamos a dejar hasta acá espérense, vamos a hacer el enfoque así va yo me siento a ver espérense, aquí, uy esta cosa me voy a... ahí están y que los miran, y que los miran bueno, vámonos vamos a dejar hasta media porque si nos regañan, pues no hemos hecho toda la travesura y si no nos regañan, pues en otro día vamos a hacer lo demás cabal ahí están más señoras todavía pasan más señoras que morren ajá y fíjense que esto le pueden hacer el galo ay miren ve, amigo sus gritores espérense ay se lo, se lo desenfocó esta cosa espérense miren que linda miren esta embarazada ve mami, mami, mami mami, 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 aquí se lleva estás viendo la gata que llama aquella? si este más más mascotas tenemos cuatro hijos de ellas pero como dice el dicho donde comen siete gatitos van a comer otros tres más más? como tú o cuatro? no, porque hay tres viejos y los cuatro, no, dos tiernos llevaron dos y hay firulais chiquitos? no, pero los firulais no puede que no crían porque hay accidentes mi hija es un treto ay hijo, si si hijo y lástima que los firulais chiquitos no los podemos enseñar así bien, pero sin más es tratarlos pero hay que algo? está listo pero no los vayan a lastimar, solo los queremos mostrar para que vean los animalitos y nosotros los cuidamos mucho la verdad que si te voy a dar una pregunta porque ya sos mayor de que hay personas que maltratan las mascotas ah si piensen que a mi eso no me gusta a veces miran un perrito pongamosle así un gato u otra cosita bonita ay que bonito animalito que me lo regalen y me lo vendan pero ya cuando vayan los llevan para sus casas a veces son niños los que los piden cuando llegan los papás para que trae animal feo que es animal aquí uy miren que lindo tan bonito este varón este? este si este varón este si estos tienen días 3 días 3 días 3 días muy lindo muy lindo si tan bonito ah yo 3 bebé aquí está el otro muy lindo nosotros los cuidamos están bonitos en la casa tenemos uno es de lembrita pero si los cuidamos es que solo hay una hembra pero es canelita si están chulos voy a guardarlos con cuidado con cuidado y ella es la mamá de los filolais chiquitos ay que le dicen ay no que asco que feo déjenme decirles que los si son 8 mili yo no se porque tengo ese corazón tan super bueno porque la verdad para mi los animalitos tienen el mismo derecho que nosotros los humanos si déjenme decirles y sabían que los chuchitos aunque uno les pegue les pegue ellos siempre andan detrás cuidándolos ese que yo tengo es acovediente es solo detrás de mi y si yo voy para dentro es para detrás allá está allá está allá está pero este hace poco hemos conseguido uno que tiene 2 meses pero está bonito el perrito y ha cogido gatos no pues la verdad no y fíjese que yo veo tantos videos en facebook que suben a un perrito así como es blanquito como entre 4 muchachas así andaba el chuchito y lo pateaban y le hacían así no pues no es pecado porque uno tiene defensa como para defenderse y era que si me daba lastima es el mismo derecho de nosotros porque fíjate que hay personas que comen tal vez están en lo mejor en sus mesas mirame comiendo bueno viene la mascotita tal vez la tienen amarrada a lo lejos hasta que les sobró si les sobró les dieron y si no pues que coma tortillas solas y déjenme decirles que no es así porque si uno come viene sobre un poquito uno ahí les desarma sus tortillas o se las juzga y fíjate que los animalitos si uno los cría si son bien agradecidos son bastante agradecidos si porque el perro que yo tenía que me murió para que lo puedo decir ese era el más obediente que yo había visto en todo el planeta aquí en todo lo que es la comunidad educado y obediente es bueno que sea un perro así tal vez se muere uno lo siente hay personas cuando me dicen y que comen los animales que comen los gatos si hay pan en la mañana nosotros comemos ellos comen también cabal pero gracias a Dios esas personas pagaron por lo que le hicieron a ese pobre perrito es que era así la cosita tan hermosa los animalitos no tienen por qué ser maltratados también merecen ser cuidadosos si alguien vaya porque estos míos ellos trajeron esa perrita yo les dije no me gusta que las traigan porque ellos no las cuidan ellos solo las traen a que yo las cuide porque saben que yo no dejo aguantar a mi animal ahí se crió el animalita viera que feita venía pero que ese animal bien y este lo regalaron ya bonito porque un tío de nosotros y este perrito comía de lo que nosotros comíamos ahí está ya dio su forma al parto esos perritos que están tiernos hasta los que están pelitos no hay personas imagínense que no tienen corazones para los animales para los hijos porque hay personas que maltratan a los niños y Dios guarde digo yo esas personas merecen cárcel porque maltratar a un niño que es propio hijo como van a querer a otra persona que se corrijan y a veces se les den sus que se corrijan que merecen un suco para que vayan por camino de recto para arriba hay que darse sí eso sí pero hay personas que se pasan porque les pegan los maltratan le dan pero casi no sé porque a veces no los dejan ni comer ajá porque fíjense que el perrito él solo está estrenzado es que uno le deja ajá él no va a sirvar que como uno que si no uno no deja usar una tortilla no que el perrito ay Mencho se nos perdí hablando del niño está buena esa cosa pero está buena la que dice Mencho está buena vamos si tiene sus mascotitas cuídanlas hay quienes bueno yo tenía una costumbre que yo bañaba un perrito yo me acuerdo que era la perrita hembra que me pasaron matando ay me dejaron pero me la mataron porque era demasiado demasiado entonces yo la veía la estaba bañando bien con un lego guácala decía la gente que asco como tocan a esa perrita porque estaba así pero bien chula porque era bien carita ratita así que asco que no sé qué yo después que la bañaba yo me lavaba bien con cloro jabón las manos yo como que nada vaya yo voy a poner un perrito yo lo toco y todo no me gusta decir no lo toco vaya vamos a otra una criatura yo la chine ah si que andan los achugallitos ah si o que andan el achugallito a leche a la gente no le gusta eso es pecado porque tener esos escrúpulos no es muy bueno yo piense que le voy a contar si dice todos los amigos y amigos lo están viendo una vez estaba tiernito un niño entonces me dijo que le chineara pero le va a echar leche no le y mire como lo cual quedaba con mi caba y ya sabían ahí me comió la camisa luego la camisa no le dije yo pensó que vos te iba a dar asco si pensó que yo como otro yo me dijo no yo no le chine está tiernito y solo me limpia vayas tú no le voy a dar asco el niño está tierno yo por eso no pues si los niños no saben porque por mi pasado he tenido niñas tiernas eso si solamente el que no ha sido ni padre ni madre mil disculpas los voy a decir todavía no saben porque la verdad este tal vez porque nunca han tenido un bebé en los brazos nunca los han vomitado nunca los han orinado les han hecho popú a veces cuando andan sin ropita hay niños que se les hacen popú las piernas a uno y hay que por eso dicen ay no a veces las que no son madres dicen yo nunca chineo a un niño ay no yo por qué lo voy a chinear no déjenme decirles de que allí se va aprendiendo si porque para aquellas personas que tal vez son estériles de que no pueden tener hijos al control pueden tener sus quistes cosas así hay milagros si para dios no hay nada imposible no 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 tal vez ustedes puedan pasar dos años con su pareja no pueden tener hijos pero para dios no es nada imposible si diosito dice yo les arranco esos quistes o lo que sea y tienen se los arranco y ustedes van a ser padres pero si que dios y para dios no hay nada imposible así que no correcto siempre nunca seamos estrupulosos nunca seamos delicados porque bueno yo incluso yo soy humilde bueno nosotros aquí decimos la palabra pobre sencillos pero para mí esa delicadeza casi nunca ha existido fíjate porque yo a veces el niño me vomitaba me orinaba me orina hasta la vez porque solo el chorcito le pongo solo calzoncillito él me orina yo lo que hago me quito la ropa la voy a poner un guajal de ropa sucia y yo me vuelvo a poner otra porque fíjense que esto es pongamos porque nosotros hemos pasado por lo mismo y no podemos hacer de menos la criatura porque por ella estamos porque a veces puede haber madres de que si al niño le orinó ay no que mono recochino decimos ya me orinaste que asco pero su propio hijo lo ha orinado y a veces somos así ajá y a veces me orina me cambia me vuelvo a poner otra y ya estoy como que nada pongamos si sale uno pongamos al pueblo y uno ve la criatura o le dicen a uno me la chinea por lo mismo yo chineé al niño dejate porque yo hay veces yo soy bien así que también yo estoy chineando yo hay veces que he salido y me dicen o veo así verdad le digo cree que me lo presta para chineas bien porque hay niños que a veces vos les atraejo ajá yo soy una yo a veces hay niños que me atraen y uno les atrae a ella y a veces en viaje está la mamá bien contenta con uno ya uno ya uno ya los quiere chineas si claro que si se nota cuando una persona te hace un gesto muy bonito cuando vos le decís présteme el bebé vos ves el gesto pero a veces vos le decís présteme el niño y aquel gesto como que dicen como que algo que no entonces uno se siente incómodo es como cuando hay un bolito digamos que Carmela sea bolito mi mami tiene un niño y el bolito le dice préstemelo y las mujeres son delicadas ay no yo como lo manda prestando el niño hace bolos hediondo dicen algunos carlitos tenía y yo siento que eso no tiene carlitos tenía como dos meses parece al pedido de la nada de salud cuando hubo un muchacho de la colonia que le dicen la zapa de podo ajá él es bolito si es caballo él es bolito dicen que hace ojo me dijo présteme el niño y cuando yo hablé me iba con él del relajo le dije claro que si ya vino él me lo ensalivó todo viene yo lo que hice lo agarre me hubiera sido otra capaz que lo voy a bañar y a ver que no no la verdad que no se puede porque si uno así como es de delicado a veces por los niños salen más enfermos se más enferman porque la misma el mismo estrupulo y la delicadeza de uno va para los niños sí bueno mira su gritar este ha sido un tema muy importante cuiden a su bebé compártanlo y para las que lo van a tener pues ahí van a saber qué experiencia van a tener bueno nos despedimos y si quieren ver nuestras pláticas más adelante ahorita vamos de camino a poner el café así 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 menchita las va a invitar las pupas bueno nos vemos en un próximo chau